Ya comienza... El Pique. Quedate a disfrutar con nosotros dos horas a pura pesca deportiva. Con la conducción de Román Estallo y la colaboración de Marcelo Valdés, Hernán Echarri y Román Raposo. Con la producción general de Martín Lúpez. Desde ahora y hasta las 21 horas, vuelve la alegría y la buena onda de Pescar Entre Amigos. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Un placer, todavía estamos con las repercusiones del programa anterior, donde tuvimos a los campeones del mundo de long casting. Y hoy seguimos apostando a nuestros invitados y tenemos un invitado de lujo, aunque no lo podemos tener acá por una cuestión de distancias y de trabajo, pero vamos a tener a un muy buen invitado que en un ratito se lo vamos a estar presentando. Pero como siempre, no les obliga, primero voy a saludar a mi equipo y empezamos por la dama. Muy buenas tardes, Analia Villar. Buenas tardes, Román, y buenas tardes a todos los oyentes. Buenas tardes, chicos de la mesa. Bueno, seguimos por mi amigo, Marcelo Valdés, buenas tardes. Buenas tardes a todas las misas, buenas tardes a todos los oyentes. Y mi amigo Hernán Echari, ¿cómo te va, Hernán? ¿Cómo andas, Román? Buenas tardes, Román, Ana, Marce y a todos los oyentes y a todos por Facebook también. Sí, está mucha gente que se está prendiendo la transmisión. Ya vamos a ir saludando a todos los que están prendidos. Hernán, ¿cómo estuvo Costanera el fin de semana? Uf, un vientito impresionante que vamos a hablar del sábado y también del domingo, Costanera. Muy bien, hubo dos torneos, de la gente del Morro, de Marisa y de Marcela Sijimbosco, que, bueno, coronaron un cierre de año bastante bien. En un ratito ya vamos a tener a nuestro primer invitado. Vamos a hacer tres cortitas y ya estamos con el primer invitado del día de hoy. C-Ton Top, Kayak C-Ton Top, modelos HON y KEY, accesorios tambuchos de prueba y popa, modelos Soundrider. Entregas a todo el país sin cargo y 12 cuotas sin interés. Dirección, San Salvador, 9750, Mar del Plata. Teléfono, 0223-465-6100 y el teléfono, 2235-2834-12. C-Ton Top, los mejores Kayak. ¿Estás pensando en contratar tu seguro? Llama a RMA de Adián Morelio. Autos y embarcaciones, lo mejor en el medio. Dirección, Juan Bautista Alberdi, 1288, Capital Federal. Teléfono, 4432-3500, mail a morelio.rma.com.ar, sitio web www.rma.com.ar, RMA Seguros y de Morelio. Mundo Kayak, para tus mejores aventuras con la pesca y la naturaleza, Mundo Kayak te ofrece gran variedad de todas las marcas. Ellos se encuentran en Munro, Vicente López, Face, Mundo Kayak Comunidad, sitio web mundocayak.com.ar. Teléfonos, 11-5349-7292 y 4756-0296. Envíos a todo el país. Mundo Kayak. Bueno, y seguimos pescando, después esta pequeña, tandita, y vamos con nuestro primer invitado del día de hoy. Una pena no poderte tener acá en nuestros estudios, pero bueno, en algún momento lo vamos a tener. Importante hacer nuestro primer contacto para que nos cuentes lo importante de lo que estás haciendo con tu gestión. Estamos hablando de Guillermo Tonini, de Cipesco Mejor. Guillermo, buenas tardes. Bien, buenas tardes, che. Buenas tardes, Román. Felicitaciones por el programa. Analia, Marcelo está también, ¿no? Sí, Marcelo. Sí, yo estoy acá. Y Hernán Echardín. No quiero olvidar de ninguno, ¿viste? Pero tengo una memoria horrible. Bueno, yo comentaba recién a la audiencia que, bueno, el programa anterior tuvimos a Montanía y Busto, dos campeones mundiales, y que seguimos levantando la vara en nuestros invitados, que es una lástima que no te podamos tener acá para aprovechar toda tu sabiduría en nuestra mesa, pero que, bueno, por una cuestión de trabajo. No te lo garantizo. Sí, sí, sí. No te hagas el humilde que sí, yo sé que sí. Nos gusta, nos gusta sacarle el jugo a la persona que viene acá y poder hablar de todo lo que saben y poder transmitirnos que justamente somos comunicadores e intermediarios entre lo que vos sabés y la gente que nos escucha, que siempre algún datito le es útil y sabe. Yo sé que tu gestión es muy importante. Yo te voy a dejar acá que mis compañeros que te conocen más, que ellos van a saber preguntarte. Y yo quiero saber, para la primera pregunta que te hago yo, ¿cómo surgió la idea de tu grupo de YouTube de Si Pesco Mejor? ¿Cuál fue el fin de ese grupo? Y después te van a seguir preguntando ellos. Bueno, son dos momentos distintos. Yo, cero tecnología, no sé subir un video a YouTube. Lo que pasó es que en Radio TV, si ser sincero, nació de bronca el canal porque nunca entendí dos cosas. Bueno, ¿por qué los pescadores mienten? ¿Por qué los pescadores mienten? ¿Por qué no transmiten los conocimientos? Todo surgió más que nada pescando lisas, que no se podía sacar una foto, mostrar el fondo, que no se podía mostrar el aparejo, el abrazo de la cardada. Bueno, bueno. Entonces, eso, así surgió el canal de YouTube. A la granja, bueno, la granja está desde 1994. No sé si escucha bien, Román. Sí, sí, está perfecto. Escuchando atentamente. La granja está desde 1994 y, bueno, el objetivo principal es la prevención, rehabilitación y posterior reinfección social de personas con adicciones. Drogas ilícitas o drogas lícitas como el alcohol. Y, bueno, como yo, habitualmente pesco más chiquita. A partir de la aparición del cashback, pescaba para mí, pescaba para los chicos de la granja. Y, bueno, como una de mis funciones en la institución es hacer la primera entrevista y las admisiones, siempre tengo que tener la voz medianamente bien. Y le llevaba pescado y, bueno, se los cocinaba, se enseñaba a cocinar. Y empezaron a preguntar al Laura, que se le dio de Almuerza de Granja, qué es esto, bueno, esto es porvina, esto es brótola, y qué es brótola. Y qué es esto, bueno, imagínate que la mesa duraba más o menos hasta las seis de la tarde, la sobremesa. Y, bueno, yo quedaba difónico, perdón, y siempre me iba pensando, viste, cómo resuelvo esto de tantas preguntas. Imagínate que 25 muchachos, que nunca habían tocado una caña, preguntaban todo, todo, todo. Yo tenía que explicarle por qué lenguadas de un color de un lado, de otro color del otro, tiene los dos ojos de un lado, spinning, bike clip, al suelo, enverilló todo. Hasta que un día se me ocurrió la pregunta mágica, digo, ¿quién quiere aprender a pescar? Y, bueno, levantaron una mano, levantaron las dos manos, tenían 50 manos levantadas, y me puse a referir, viste. Al instante dije, bueno, ¿cómo hacemos? Estaba Solari, Solari, ahora sigo en medio Solari, no Solari del todo. Ahora tenés 25 compañeros de pesca. Puse el auto de culata, puse todo mi equipo de pesca, y así arrancamos, hasta que llegó un punto de inflexión donde, bueno, no teníamos dónde pescar. Ahora, nosotros estamos en Quilmes y estamos en un lugar como el Río de la Plata, que es Playo, entonces, nos podíamos llevarnos a pescar de acuerdo a la tabla de marea, donde hay pendientes, no hay canaleta, no hay nada. Y fue muy dificultoso el ingreso del PGR Club. Más que nada por perjuicios, ¿no? Así que, bueno, seguí insistiendo, insistí. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Guillermo? Sí, sé que fue dificultoso el tema de Quilmes. Estaba convirtiendo en una escuela de fútbol sin pelota. Exacto. Haciendo nudos, ya lo pido, haciendo nudos, corredizos, que esto, que lo otro, algún aparejo, el otro. Pero, ¿viste? Escuela de pesca sin agua es complicado. Y tanta existencia en el club, que bueno, de juntarse a la comisión directiva, que esto, que lo otro, yo soy socio de los 14 años, cuando era privado, esto cuando se municipalizó, después cuando se privatizó de nuevo. Y, bueno, finalmente, nos dejaban ir a pescar una hora, tomando dos colectivos. Imagínate que cuando terminaban de armar todas las cañas, nadie se había tirado una caña en agua, nos teníamos que volver. Y, bueno, para ser sincero, iba yo restando que estuvieran los socios de los portenitos y los madrecitos. No me importaba, en absoluto, la pesca. Sí que ellos puedan tener la sensación de pesca. Y, bueno, empezamos una hora, después, bueno, tiramos media horita más. Y, bueno, al día de la fecha, nos quedamos 14 horas en el muelle todos los viernes. Y ya fueron, cumplió 8 años la escuela en octubre. Y muchas generaciones pasaron de chicos por la granja y por el muelle. De hecho, algunos chicos se internaron en el muelle. Muy llamativo eso. Lo expulsarían del Colegio de Psicologías. Guillermo, lo que hablamos siempre acá con mis compañeros. La pesca te saca de la calle. Sí, por eso, viste, yo se los propuse. Si a mí no hacía bien de una manera u otra, por un problema u otro, por el estrés, por lo que fuere, podía hacerlo bien a otras personas. Lo que pasa es que, bueno, siempre tienen de encuentro el ámbito, ¿no? O sea, planta para transportarnos a una laguna, la tenemos. Y muchos pesqueros cercanos tampoco. Así que después, en la actualidad, hay un intercambio con el pejerro del club. Nosotros ahora estamos pintando el muelle. Y así los jóvenes pueden ingresar sin ser socios. Y, bueno, espero que se queden ahí. Se hace de noche, se prenden las luces. Un tiro más, un tiro más. Y, bueno, la verdad que el canal de YouTube nació por una motivación personal. Y la escuela de pesca por la necesidad de tener la voz sin disponibilidad. Así nació. Tengo una pregunta, Guillermo. Bueno, yo sé fehacientemente que todo lo hacen a pulmón. Es una ONG. Sí, la ONG viene a todos, sí. Exacto. ¿Alguien los ayuda? ¿Cómo es el tema de mantener? Porque tenés más de una granja. O sea, tenés varias. Claro, está la granja de Quirmes, la granja de Tortuguitas, la granja en Cañuelas, donde en total son 110 personas. Esa es la población generalmente estable. Ajá, ¿y qué los tenés divididos? ¿Por adicciones, por edades? Perdóname, no te escuché. ¿Cómo los va dividiendo? ¿Por sectores, por cercanías o domicilios, o por las adicciones, edades que tienen? No, no, si tuviéramos una sola granja no habría alternativa. Pero el grupo, por grupo etario más que nada. Bien. Principalmente por la cantidad de actividades que se hacen en cada granja, que sean afines a la persona que hace el tratamiento allí. Por ejemplo, tenés en Cañuelas personas de entre los 35 y 60 y pico, 70 años, y en Tortuguitas y en Quirmes, desde la adolescencia temprana hasta la adulto joven. Bien. Y hay distintas actividades, se escucha distinta música. En Cañuelas se escucha a Piazzolla y en la granja en Quirmes y en Tortuguitas se escucha más reggaetón y estas cosas, ¿viste? Pero no por tipo de sustancia ni otro factor. Por edades. Por edades. Y perdóname que yo te corté, te había preguntado cómo era el tema de que usted, cómo se mantienen las granjas. Ya, en casi 30 años, es la pregunta que todavía no sabemos responder. Básicamente, hay una ley de obras sociales y de prepagas, o las cuales las obras sociales tienen que cubrir el costo de mantenimiento de un muchacho, un señor. No porque sean sociales, ¿eh? Las obras sociales no son nada sociales, sino que por ley. Sí, sí. A través del plan médico obligatorio. A raíz de que la adicción fue considerada una enfermedad, ya hace 24 años que tiene vigencia esa ley. Eso lo que permite, de una forma muy limitada, es que por ahí nos estamos saliendo del muelle y se acerca una mamá con un chico de la villa del río, vamos a decirlo como es. Y no tiene nada, cero recursos, ni para cargar la sube, para ir a ver al hijo. Eso permite que pueda ingresar ese chico. ¿Por qué? Esto es importante para que se entienda cómo es. Ningún gobierno, y mirá que nosotros en 30 años, en la semana hubo 5 gobiernos, más todos los anteriores, más los que están ahora, más los que vendrán, nunca nos ayudaron con un paquete de arroz. Eso hace que dependamos pura y inclusivamente de la ayuda que mencionaba recién, de que se cumpla la ley, cosas que tampoco se hacen a veces porque... Sí, sí, se empieza a hacer complejo, se empieza a hacer complejo. Y también los chicos veo que hacen mucho el tema, tenés la cultivación del... Y después dependemos exclusivamente de la gente común y corriente que no tiene ningún interés creado, o sea, no tiene ningún... Una pregunta, Guille. ¿Cómo vienen con las clínicas de atado de mosca y lanzamiento de mosca? ¿Cómo vienen con las clínicas de mosca y el atado de mosca? Bueno, ves, yo con mosca pesco hace más o menos 10 años. Ahora, en agosto me certifico. Un día de las personas que es un caster a nivel internacional, Fernando Mosso, de Mendoza, fundador de la Escuela Mendoza, de Pesca con Mosca, se interesó a través de YouTube quién era esto. Y, bueno, es una persona que está enseñando pesca al hilo en España, después va a... a dar de casa a los instructores en Estados Unidos, Colombia, al sur, argentino. Y, bueno, cuando tiene una clínica acá, en La Plata, en Opel, en algún lugar, pasa dos días con nosotros en la granja, haciendo una capacitación intensiva, por supuesto, totalmente gratis. Calcular que él tiene 5.000 alumnos repartidos a nivel mundial. Y va, por ejemplo, la última vez que vino, venía de una clínica en Rosario, en Arpemo, en la Escuela Rosarina de Pesca con Mosca, y se trajo... O sea, es un pide más de la granja. No chapea con los títulos, nada. Se queda, come, jode, es un pescador más. Guillermo, disculpame... Se trajo 10 equipos de pesca con mosca para los chicos. Guillermo, disculpame que te interrumpa. ¿Te puedo hacer una pregunta a título personal mía? Sí. ¿Vos lo conocés a Aurelio de la Pina? No. No. Bueno. Quería saber, le son a un amigo mío de hace muchísimos años que ata mosca. Y, bueno, pensé que lo conocías. Claro, por ejemplo, hay muchos atadores de Esquel, de Neuquén, de Córdoba, que nos envían materiales del convencional de Ushuaia. Nos han mandado las morsas para cada chico. Los móviles, los... Qué lindos son. Bien. Y, bueno, imagino que entre, aparte de mosca, deben armar líneas de pejerrey, líneas de variada, de fondo y todo. La verdad que la tarea... Todo eso, todo lo que tenemos como una casita de pesca que construyeron los chicos, porque no habían de poner las cosas de pesca, es todo donado por pescadores, ¿eh? Ni importadores, ni distribuidores, ni fabricantes. Bueno, vamos a tratar de ponernos en ese plan, a ver si podemos hacerse llegar con nuestros auspreciantes. ¿Alguna pescador? Alguna... Que por ahí se pasa de pesca, ¿viste? O sea, algunos pescadores son acumuladores compulsivos. Vamos a ver si te podemos hacer llegar algo por intermedio de nuestros auspreciantes, como para que los chicos puedan entrenar. Bien. Guillermo, bueno, nos viene la tanda encima. Un placer haber charlado con vos. Esperemos que en algún momento te podamos tener acá con nosotros, como para tener una charla más fluida. Y, bueno, lo mejor de lo mejor. Y esta no es la última vez que nos vamos a hablar, así que vamos a seguir hablando. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias. Salud. Un abrazo, Liga, Marcelo, a la gente que... Abrazo, pescador, Guillermo. Que escucha la radio, principalmente. Todos los medios de contacto nuestros están en Instagram, que se llama Cipresco Mejor. Abajo de cada video de YouTube, que lleva mi nombre, Guillermo Tonini, está el celular mío. Y en la página de Facebook de los chicos, Cipresco Mejor, tienen todas las formas de contactarse. Guillermo Hernán te saluda. Simplemente te quiero felicitar por todos estos años que trabajás con los chicos y seguís siempre así. Sabés que te aprecio mucho. Bueno, no, muchísimas gracias. Y no tengo problemas que esto recién empieza y muchas generaciones que están por venir, lamentablemente, de ningún lado se combate el narcotráfico ni se asiste a la dependencia. Había falta 100.000 instituciones más para... Y sí, serían necesarias. Realmente, yo sé que no hay mucho tiempo, pero hoy con la Pascabase, con el Paco y el Crack, es un holocausto que está pasando en Argentina. Por eso, te agradezco que me hayan convocado para poder decirlo. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Bueno. Un abrazo grande. Un abrazo, José. Chau, chau. Muchas gracias. Vendedor oficial de Scandinavian Kayak. Kayak para una, dos y tres personas. Ventas por mayor y menor. Todos los accesorios para tu kayak, salvavidas, remos, anclas, haciendo. Avenida Díaz Vélez, 790 Villa Sarmiento, de su dirección. Y el teléfono es 11-3205-1853. Y como la atención es personalizada, llámalo, concreta con ellos una cita y te llevas todo lo que buscas para tu mejor pesca. Acordate, Fox Náutica de Agustín Cortés y Juan Manuel Cortés. Navío Kayak Devoto, representante oficial de Navío Kayak. Todas las líneas de Navío Kayak y los mejores accesorios para hacer de tu pesca el mejor momento. Cañas, reels, bolsas, estancas, fondeo, insumo flunder y nuevo milenio. Atención personalizada. Llámalo al teléfono 11-6795-6363. Instagram, Navío Kayak Devoto. Face, Navío Kayak Devoto. Mail, Navío Kayak Devoto, arroba gmail.com. Envíos a todo el país. De Doctor. Pescas embarcado en el Delta Río de la Plata, Playa Hondo, Isla Martín García. Buscas salir con amigos, el guía de pesca Julio te brinda el mejor servicio con una embarcación Bader que cuenta con cerramiento y baño y la posibilidad de cocinar a bordo. Y si te olvidas el equipo, Julio te lo presta. El servicio incluye desayuno y carnada. Comunicate al 15-5751-5776 y 4-502-8612. Fanpage, guía de pesca de Doctor. O directamente al Face de Julio Alberto Alquesar. Reparación de riles Carlos Andrés Giannini. Para todos aquellos riles frontales que no los podés usar porque ya están viejitos o algo les falla, Carlos Andrés Giannini los repara y los volvés a llenar de escamas. Teléfono 156804-9937. Carlos Andrés Giannini, las mejores reparaciones en riles frontales. DG armado de cañas. Las mejores reparaciones en todo tipo de cañas. En puñaduras en corcho natural, usa materiales importados, pinturas laqueados, resinados y empatillados. Y lo mejor, hace fantasías en corcho a hilados. Comunicate con Damián al 11-3811-2896. Face, Damián Jiménez. Acordate, DG armado de cañas. La cueva del jabalí by Shop. Si buscas atención personalizada, comunicate con la cueva del jabalí. Tiene todas las marcas y las mejores opciones para tu pesca. Face, la cueva del jabalí by Shop. Instagram, la cueva del jabalí by Shop. Teléfono 1140-93-7946. Acordate, los mejores equipos de by Spinning y Ultralight. Encontralos en la cueva del jabalí. Envíos a todo el país y entrega sin cargo al Gran Buenos Aires. Todo lo que necesitas, lo encontrás en Sendero de Pesca. Líneas artesanales, anzuelos, plomadas, cañas, riles. Todo para el pescador y sus mejores momentos con la naturaleza. Comunicate al 11-3575-3370. Face, Sendero de Pesca. Mail, senderodepesca.gmail.com. Envíos a todo el país. Acordate, Sendero de Pesca, la mejor opción para conseguir lo que necesitas. Reformas Magnéticas MC. Colocación de Monomag, balanceo, buje de velocidad. Todo para el rotativo y las mejores marcas. Instagram, MC Reformas Magnéticas. Teléfono 114143-0903. Mail, mcreformasmagnéticas.gmail.com. Reformas Magnéticas MC. Los Monstruos de Río, de Jonathan Delgado. Pesca y Camping, cañas, riles, nylon, todas las marcas y los mejores productos para el pescador deportivo. Dirección, Recuero, 1801. Avenida de Perón, al 1800. Teléfono, 4631-9146. Parque Chacabuco. Plomadas y líneas artesanales, Pablo Nahuel. Plomadas con destrabe, de mar, río, variada, long y long casting. Líneas de bike clip, de variada, mar, carpa, dorado y tararías. Teléfono, 116900-3721. Face, Pablo Nahuel. Plomadas y líneas artesanales, Pablo Nahuel. Bueno, seguimos acá en esta tarde de pesca en el pique. Bueno, recién pasó nuestro invitado, Tonini, y ahora vamos a seguir hablando. Pero bueno, ahora vamos a la parte social del programa. Vamos a hablar con... ¿Es el presidente? Es el presidente del club. Muy bien, es el presidente del club de Banfield, Aníbal Gracián. Aníbal, buenas tardes. Buenas tardes, Martín. ¿Cómo te va? Roman soy. Martín es el productor. O sea, no me digas que ya me estás arruchando el piso. No, no puede ser. No puede ser. Lo tengo del otro lado del vídeo y porque hablo con vos ya me estás arruchando el piso, me muero. No, no, no. Me dijo que se llamaba Martín y yo pensé que eras vos. No, no, no. Yo soy conductor y estoy con mi equipo. Está Analia Villar, Marcelo Valdés, que me parece que es el que se contactó con vos, y mi amigo Hernán Echarri. Bueno, nosotros en toda la serie de programas que venimos haciendo siempre sacamos a uno de los clubes que hay por los barrios para siempre apoyarlos y difundir sus actividades porque nos interesa que la gente vuelva a los clubes, que no solo vaya a pescar a los ámbitos sino que tenga un viernes de asados, un jueves de truco para que se puedan ir imaginando todo el tema pesca y todo eso. ¿Cómo se mueven ustedes en ese sentido con el club? Mirá, nosotros hoy el club, parte del club está alquilado. Lo único que estamos compitiendo dentro de una federación y estamos terminando para los socios una obra en Chascomús, que yo calculo que en un mes más ya la tenemos terminada, que es un gran salón y cuatro habitaciones. Y bueno, estamos por incorporar excursiones y hoy estamos abocados a un gran proyecto que es una escuela de pesca, que el otro día la presentamos acá en Lomas ante 15.000 personas. ¿Y el club tiene socios? Sí, me imagino que debe tener. Sí, 400 socios. ¿De los 400 socios no tienen un lugar físico hoy en día para juntarse a comer un asado y hablar de pesca? Sí, tenemos la sede que está en la avenida Arsina, 527, pero no nos juntamos a comer un asado. Tenemos la oficina ahí, o sea, una oficina administrativa, como quien dice. Y ahora van a empezar con el tema de las excursiones, me decías. Claro, el tema de las excursiones. El club, como te digo, dentro de un mes estamos inaugurando una gran obra en Chascomús, que tiene un salón que serán 150 metros cuadrados y cuatro habitaciones para los socios. Más las parrillas y todo eso. Hoy no nos juntamos en Banfield, pero nos juntamos, yo te digo, cada 15 días en Chascomús. Qué linda iniciativa, la verdad, los felicito, porque tener algo afuera, por ejemplo, el otro día estábamos hablando con el club de pesca Bursaco, que tienen Perón en la Laguna de Lobos. Y así cada uno de los clubes, la verdad, que se preocupan por sus socios y eso me parece bárbaro. Cuando vos tengas las fechas de las excursiones que van a ir haciendo, comunicate con nosotros que nosotros las vamos difundiendo, porque no solo va a ir gente del club de pesca Bursaco, en fin, gente que nos está escuchando se pueden adherir. Sí, 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 olvídate. Es como decir, les agradezco el apoyo a los clubes, porque dentro de todo los clubes están muy estancados, los clubes de pesca de barrio, no tienen muchas actividades, excepto algunos que se juntan todos los viernes a comer, yo he ido al club Escalada, Tuli, una consulta, Tuli. ¿Me escuchás, Tuli? Hola, Aníbal. Hola. Sí, te quería hacer una consulta. Sí. ¿Cómo venís con la escuelita de pesca para chicos esta que hicieron la semana anterior? ¿Cuál es el proyecto para los chicos? Mira, ya tenemos anotados 100 chicos. Hola. Sí, sí, yo vi los videos, están muy buenos. Sí, ya tenemos 100 chicos anotados y el viernes vamos a dar la primera charla a una escuela, a una NET, de acá de Loma de Zamora, sobre todo el tema pesca. Bien. Bueno, ¿me podés repetir la dirección del club? Lo tengo en las oficinas para la gente que se quiere ir, que esté cerca de la zona, se quiere ir a asociar, para ver las actividades. A Avenida, Alcina, 527, entre Maipú y Talcahuano. Perfecto. ¿Y un teléfono? Te digo, de línea no hay, mi celular te doy 15, 5015, 54, 57. Muy bien, Aníbal, perfecto. Vamos a estar atrás de sus pasos, vamos a estar siempre en contacto para difundir sus actividades. Y han sido muy amables por este contacto. Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes y saludos a la audiencia de todo el panel. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Abrazo. Bollas Artesanales de Madera Gastón. Pater Nostra, Bigoteras, Punteras, Bollas Mandale. Venta mayorista, mínima 200 bollas. Teléfonos 115615-1323, 114185-0623. Face, Bollas Artesanales de Madera Gastón. Náutica Edunor. Venta, postventa y fabricación de embarcaciones. Motores fuera de borda, nuevos y usados, las mejores marcas. Kayak de todas las marcas, chalecos y elementos de seguridad. Motos de agua. Actividad Oudoc. Teléfono 4231-5663. Dirección Antártida Argentina, 104 Monte Grande. Náutica Edunor. Un piquilla, así tus cuchillos personalizados. Artesanales, desbastes, forjados, templados por fragua y revenido. Llámalo a Luis Carabajal al 116134-0249. Face, cuchillos, un piquilla. Los mejores cuchillos para cada uno de nosotros. Bueno, seguimos pescando. Le vamos a dar la bienvenida a la gente de Fox Náutica. Que es una nueva auspiciante de la radio. A la gente de Navío Kayak, que también nos está auspiciando. Y Monstruos de Río. Y la gente de Arnama Pesca. Que la gente de Arnama Pesca, Marisa, tiene unos gaveteros con 500 anzuelos. Y otros gaveteros con 300 anzuelos. A muy buen precio. Hay que clarificarse entonces. Entonces, Arnama Pesca en Facebook. Y se van a fijar que, la verdad, que tiene unos precios bárbaros. Gavetero. Con 6 señuelos por 599 pesos. Un regalo. La verdad que sí. Marisa, una genia que estuvo el fin de semana con su torneo. ¿Nombraste algo de Kayak recién, un auspiciante nuevo o algo? Sí, la gente de Fox Náutica. El 22 de este mes. Que cae viernes. Sí, viernes 22 de noviembre. 8 de la noche. A las 20 horas. Sí. Una clínica de Kayak en el Club Caraza Pesca Lanuso Este. ¿Puede ser? Contame un poco, Román. Exactamente. Vamos a estar en el Club de Pesca, por gentileza e invitación del señor Roberto Lenar, que es su presidente. Vamos a estar haciendo una clínica de Kayak, hablando un poquito de los vientos, seguridad, Kayak Fishing. Vamos a estar exponiendo mercadería. Vamos a exponer 4 o 5 tipos de Kayak distintos. Donde la gente va a poder ver cuáles son sus diferencias. Kayak simple, Kayak doble, Kayak triples. Entonces, vamos a contar con la presencia de Marcelo Valdés, con sus líneas. Bien. Donde va a estar apoyando para poder informar a la gente cómo pescamos de arriba un Kayak. Va la gente de Flonder, con todos sus equipos, cañas, riles, para que podamos exhibir. Y nos acompaña en esta clínica la gente de Navío Kayak, de la mano de Alejandro de Grote. Que ellos van a llevar 3 Kayak para exhibir, a los cuales uno lo vamos a sortear. Ahí mismo. Ahí mismo se van a hacer. O sea, aparte de los sorteos que vamos a hacer, que son totalmente gratuitos para la gente que concurra. Ahora, vamos a sortear un Kayak, 50 números, 400 pesos el número, para la gente seguiría anotando. Y quién te dice que por 400 pesos te llevas un escualo de Navío Kayak, de la gente de Kayak, Navío Kayak de voto, que nos va a estar acompañando en esta oportunidad. O sea que puede ir cualquiera que le interese el Kayak, me quiero comprar uno, no sé cuál es, vos me explicás todo. Exactamente. Nosotros vamos a hablar para la gente que ya está pescando, que hace Kayak Fishing, y para la gente que no. Hay gente que tiene mucho plurito con esto, que tiene miedo, que la ola, que el viento, que si me caigo, que si me doy vuelta, que si se me pierde, que si se me da, que si me... Bueno, todo ese tipo de cosas la vamos a echar por tierra, vamos a explicar cuáles son las cosas que tienen que tener en cuenta para poder disfrutar de este deporte, que es maravilloso. Y vamos a sortear un viaje para tres personas con alojamiento y lancha, todo incluido, para ir a pescar con nuestro amigo Amadeo, allá en Concordia. Ese va a ser el primer premio. Vamos a sortear un viaje para la Taradira, para San Pedro. Disculpame un poquito que te corte. ¿Me decís la dirección del lugar? Ahora te la busco y te la doy. Dale. Bueno, te decía, vamos a tirar todo lo que es una excursión que nos da el Club de Pesca Caraza a la Taradira. También es el tercer premio, vamos a hacer una embarcada para Santa Clara, para tu auspiciante Analia, que Lucas, la verdad, que nos está dando una mano y nos va a hacer ese premio. Después vamos a tener de Plomada Nahuel, Líneas Valdés y Boya Gastón, vamos a hacer ahí un combo para completar unos entre 12 y 15 premios gratuitos. Y vamos a poner un chaleco también, totalmente gratuito. Así que, bueno, una caña, un reel, de flónder, de todo. Bien variadito. Claro, el que se quiera acercar, se puede buscar en Facebook al Club de Pesca Caraza y hablar con el señor Roberto Lenar, porque después de la clínica vamos a tener una cena. Ah, pa, ahí me gustó eso. Claro, y la cena es totalmente la romana. O sea, te quedas a cenar, se gastó tanto, somos tanto, compartimos los gastos. ¿Y qué habrá? ¿Tenés ahí? ¿Qué habrá? Asado. Asadita, ¿no? Asado. Roberto, vamos a empujarlo para Roberto, que nos haga un buen asado. Bueno, y después cada uno se compra la bebida en el buffet del club y consume la bebida que quiere. La verdad que es una linda oportunidad para pasar un viernes, una buena velada y poder hacer una charla sin nada de técnica ni nada. A ver. Los vamos a esperar en la calle Santiago Plau, 3468, en Lanús Oeste. Excelente. Sí, ahora en... ¿A qué horario? A las 20 horas, el viernes 21 de noviembre, a las 20 horas, en el Club de Pesca Calaza, Lanús, en la dirección de Santiago Plau, 3468, Lanús Oeste. Muy bien. Una clínica de kayak totalmente gratuita, para el que se quiera acercar, vamos a estar con muchos premios, regalos e información, que es lo que más interesa. ¿Te puedo hacer una preguntita ya que estamos en el kayak? Lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras, que vas a dar esta charla. Sí. Con los colores de los kayak, ¿viste los colores? Sí. ¿Es a gusto o hay algo especial en algún color? Porque en un grupo, vi una vez, no, porque el celestito, no sé qué, se ve mejor de lejos, el rojo, todo. El color es a gusto. No, yo tengo lo mismo que... O sea, es lo mismo que el chaleco, el chaleco. El chaleco, más flúor, mejor el chaleco, ¿no? Sí, pero la función del chaleco es salvarte la vida y que flotes. Si es negro, rojo, amarillo o celeste, te va a salvar igual. Pero por ahí, si te caes, te venden un poquito más lejos. Sí, todo lo llamativo, pero la función del chaleco es que flotes. Bueno. Y el kayak es lo mismo. O sea, si vos tenés un kayak que flota, ¿qué importa el color? O sea, aparte, esas son cosas relativas. Porque nosotros con los kayak, que va a hacer kayak fishing, por ejemplo, y lo usa en una laguna, o lo usa en el mar o en el río, va a ser la distancia para ir a pescar, a donde está el pescador, va a ir a buscar el pescado. No va a ser lo que era. No es como el deporte. No, y aparte vamos a hablar de los límites de pesca, de vientos para la pesca. Por ejemplo, estábamos hablando que había 20, 22 kilómetros de viento para el sábado, que ahora vamos a hablar con la gente de Santa Clara del Mar. Así es. Y el límite es 25 kilómetros. Ya después la pasás mal y es arriesgar tu vida. ¿Cómo 25 kilómetros? Claro, vos tenés más de 25 kilómetros de viento pronosticado, no te metas, porque la vas a pasar mal. Ya la sufrís. Claro, ya la pasás mal. Entonces, ¿para qué vas? O sea, guardá el kayak. Pesta de costa. En nuestras épocas, antes, anteriormente, no teníamos todas estas posibilidades. Exactamente. De la tecnología, de que agarrás un teléfono, te bajás una aplicación, y te dan la dirección del viento, la intensidad, con los colorcitos, de la dirección que viene, cuándo cambia, cuándo rota. Porque capaz que vos tenés hasta las 10 de la mañana un viento favorable, se te dio vuelta a las 11 de la mañana, y a las 12 del mediodía tenés un viento de 38 kilómetros por hora, y te estás volviendo loco. Entonces, hay que tratar de utilizar ese tipo de cosas. Y en la clínica vamos a hablar de todo este tipo de cosas. Y sin tecnicismos, así como se lo estoy diciendo a ustedes. Entre pescadores. Entre pescadores. Entre gente que quiera venir a disfrutar de un buen momento. Fantástico. Bueno, hoy tenemos una novedad. Tenemos WhatsApp para todos aquellos que se comuniquen al 1561 13 28 57 durante el programa, y dejen sus numeritos. Próximamente vamos a tener un sorteo bastante importante de un viaje, así que bueno, estamos viendo que nos den la fecha, y ahí ya directamente ya les paso la fecha, y el lugar hacia donde es. Repito el celular. 15 61 13 28 57. Dejen los tres últimos números de su DNI, y quedan anotados para el sorteo. Bueno, tres tanditas cortitas, y enseguida vamos a hablar con otro oficiante nuevo. Los invito a pescar embarcado a San Fernando Tigre. ¿Les va? ¿Quieren saber cómo está la pesca en el río La Plata embarcado? ¿Y qué embarcación que tiene? Ahora vamos a hablar de todo. ¿Vos a ver lo linda que es? Vendemos tres y enseguida hablamos con él. La Parrilla del Patry. El mejor lugar para pasarlo con familia y amigos. Dirección 3 Argentos 19 32 Harley. Teléfono 4 205 36 40. Arrama Pesca. Venta de artículos de pesca personalizados. Riles, caña, todo para todas las modalidades. Tanza, sanzuelo, venta por mayor y menor. Gran variedad de señuelos, líderes de acero, y líneas armadas. Face Arrama Pesca. Teléfono 11 51 07 80 22. Arrama Pesca. Líneas artesanales Marcelo Valdés. Líneas para laguna, río, mar, bike clip, entorchadas. Líneas coreanas con plomo corredizo de 20 gramos y 4 anzuelos. Todas las mejores líneas artesanales para que tu pesca sea fantástica. Teléfono 11 58 91 75 85. Líneas artesanales Marcelo Valdés. Carnada Sector. Todo tipo de carnadas. Mojarras vivas, saladas, lombrices, files de sábalo, pasta para boho y carpa, mojarrones de entudos tripa de pollo. Teléfono 11 68 88 7397. Face Carnadas Sector. Dirección Erasno 3752, departamento 2. Llamar y coordinar. Carnadas Hector. El Piraña. Casa de pesca y camping. De todo para la pesca deportiva. Cañas, riles, señuelos, bolsos, trackers, sombrillas. Distribuidor de la masa imbatible y todo tipo de carnadas. Visitalo está atendido por Beto Piraña. Dirección Carcano 1202, esquina Cañada de Juan Ruiz. Morón. Teléfono 46 28 01 50. Ventas por mayor y menor. Face Beto Piraña. Casa El Piraña. Carnadas Alejandro Bello. Las mejores carnadas para todas tus pescas te las vende Alejandro Bello. Él tiene la super masa de la Ribera, salamines, lombrices, carnada blanca. Todo para que tu pesca sea perfecta. Dirección Avenida Cervante y calle 26 Bis, frente a la Pajarera. Teléfono 11 22 58 53 39. Acordate, las mejores carnadas son las de Alejandro Bello, de Ribera de Quilmes. Bueno, vamos a hablar con nuestro amigo. Él es este doctor, el doctor. Y por lo que vi le sacó la tipografía de la letra a un tal Valentino. ¿No? ¿Es así? ¿O estoy equivocado? No, no estoy equivocado. ¿A vos te gustan los fierros? ¿Te gustan los fierros como a mí, entonces, me parece? Qué grande va. Qué grande. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Buenas noches. Escuchame, ¿manejás la lancha tan bien como Valentino Rossi y su moto? Lo intentamos, lo intentamos. Lo maneja así. ¿Buen timonel? Sí, bueno. Muchos años de ser bien. Eso es lo que avala. Siempre digo lo mismo. Eso es lo que avala. Escuchame, ¿cómo está la cosa por San Fernando? Ahora te voy a presentar, pero hablemos así, informal. Hacé de cuenta que nadie nos está escuchando. ¿Cómo está la pesca por San Fernando? Mirá, por San Fernando no se podemos ver nunca. Siempre vamos para el lado de la corte uruguaya. Estamos pescando frente a lo que es Colonia, Martín García, Carmelo. Estamos en este momento en el baile de mar. Un con el baile de mar, muchísima cantidad de baile de mar. Buenos portes, ¿no? Buenos portes mezclados. Este año entró mucha cantidad, pero chico. En otros años no entraba tanto pescado chico. Y mezclados salen buenos portes. Pero mucha cantidad de pescado. Bueno. Es muy normal en una salida sacar 50, 270 pescados. ¿Cómo estuvo la época del pez de rey? Cortito. ¿Cómo fue tu temporada? ¿Buena? Excelente. Excelente en cuanto a calidad. ¿Cómo ven la temporada que se viene ahora? Mirá, buena. Le pasé de nuevo tararida. Este año ya están haciendo muy buenas pescas de tararida. El dorado está presente, firme, buen tamaño. Ya está, ya hay boas, ya hay buenos patíes, esos patíes enormes. Ya están saliendo los primeros cachorritos urubí. Boas. La verdad, ahí es todo en el río. ¿Le falta temperatura al agua? No. Está en 23 grados. O sea, está todo óptimo. O sea, que está todo óptimo, digo. Sí, 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 sí. ¿Sabés qué? La verdad, sí. Aparte, vos pensás que no hay agua en el norte. Entonces, como que el pescado está acá. Claro. No remonta. ¿Viste que está la isla Martín García? Sí. Y al lado hay una isla chiquitita. La Timoteo. La Timoteo Domínguez. Que tiene unas lindas arenas para parar. De la isla Timoteo Domínguez, yo quiero que vos me saques una duda, vos que conocés bien el río. De la isla Timoteo Domínguez, hacia la costa uruguaya, hay dos barreras de piedras muy grandes. Sí. ¿Sí? ¿Están? ¿Las conocés? Sí, sí, sí. Tenés dos lugares. El tema es que, ojo, estás pescando en aguas uruguayas, ¿ves? ¿Y no se puede? No. Ah, no se puede. No, no, yo tenía... No, no, yo tenía... Si van a pescar uruguayas, salen con el agua uruguaya. Si no se deba, no significa que uno no lo hace. Ah, ah, bueno. No, está bien. Vamos a aclarar las cosas. Si no se deba, no significa que uno, de contrabando, muchas veces no lo hace. Está bien. Eso es un excelente pesquero. Vos tenés las piedras de Martín Chico, que tenés unas muy buenas correderas. Sí. Pero estás pescando a 100 metros de la costa uruguaya. Claro. Estás en territorio uruguayo. O sea, viene a la prefectura uruguaya, podés llegar a tener problemas. Ajá. Y por más que tenga las dos banderas, no se puede. O sea, vos querés hacer las cosas legales. Sí. Tenés que salir de Argentina. O sea, a ver, estás entrando en otro país. Claro. Tienes que pasar por aduana. Por migraciones. Por migraciones. Por migraciones. Por migraciones. Por migraciones. Y con los papeles acordes al país que te piden. ¿Cómo? Perdón. Y le digo a Román, con los papeles acordes que el país piden. Por supuesto. O sea, vos tenés que pasar, ya sea por un asunto, un asunto. O Martín García, hacer un rol de salida de la Argentina. Tenés que entrar al continente uruguayo. Lo cual tenés que hacerlo. Carmelo, Polonio, Tabarra San Juan. Hacer la entrada al puerto. O sea, la entrada al continente uruguayo. Después salís a pescar. Pescar todo lo que quieras. Tenés que volver otra vez al continente uruguayo. Hacer la salida del continente uruguayo. Tenés que ir a perfectura nacional y hacer la entrada. Por lo cual, ¿qué? Mínimo cuatro horas. Sí, es conveniente ir a pescar por acá. Que tenemos muy lindos pesqueros. Martín García es algo bellísimo para ir a pescar. Sí, no, yo sé. Pero, ¿qué pasa? Es como... Del lado argentino, digo yo. Del lado argentino. Que tienen tan los dorados que hay en las correderas de las piedras. Sí, 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 seguro. Vos tenés ahí dos correderas. Tenés lo que es Martín Chico. Y tenés un poquito más al norte las dos hermanas. Claro. O sea, yo preguntaba porque... O sea, me llegó el rumor. Y bueno, mejor, más calificado que vos. Que conocés el río y estás a diario. No me lo iba a sacar nadie la duda. Y bueno, ya me la despejaste. Pero me dijeron que es muy lindo lugar. Bueno, y en línea... Sí, a ver, el lugar es hermoso. El lugar es hermoso y vamos. Vamos, sincero, y vamos. Perfecto. Eso es lo que yo quiero decir. El tema es que cuando vos estás ahí, lo que tenés que estar es mirando, porque si te viene prefectura y vos, qué sé yo, si el tipo está de buen día, te dice, muchacho, por favor, retírese. Claro. Pero bueno. A ver, lo mismo pasa en Timoteo. En Timoteo... Martín García es argentina. Timoteo es uruguaya. Claro. Sí. Y no se puede... En Timoteo, en este momento, pusieron un cartel nuevo que dice, usted está en una propiedad de la República Oriental de Uruguay. Claro. Pusieron un mástil con una bandera nueva. Ah, pa. Esa no lo sabía, ¿eh? Y yo de información de Uruguay tengo bastante y esa no me había enterado. Pero bueno. Y si querés, y si querés, te mando la foto para que lo tengas ahí y todo. Entonces, vos bajás a comer un asado, porque el lugar es hermoso, como dijiste de recién, y te cae prefectura y te dice, señor, ¿qué hace acá? Sí, sí. Y si te agarrás en un maldito, te dice, por favor, retírese. Ah, aquí está el maldito. Los agarrás en un maldito, te inventan la embarcación, te secuestran la embarcación y, bueno, sabés los problemas que hay, que tenés una embarcación en otro competente. Bueno, mirá, sabés que se me viene, me están haciendo señas, que se me viene la tanda de la radio encima. Y, lamentablemente, tenemos que cortar. Pero no es la... O sea, el martes que viene nos salimos a la de vuelta y nos vas a contar cómo estuvo la pesca del fin de semana y que la gente toda la semana vaya contando con vos para poder salir a pescar. Decirlo rápido, ¿cómo se pueden comunicar con vos? Por Facebook, por Instagram, al celular 1557-515776, al teléfono particular 4502-8612. Bueno. Y si no, en el Instagram o en el Facebook. Como TEDOCTOR te van a buscar. Como TEDOCTOR o como Julio Alguésar. Muy bien. Julio, te mando un abrazo y ya vamos a compartir una pesca, ¿eh? Listo, chicos. Cuando quieran, cuenten conmigo. Muchas gracias. Saludos, Julio. Chao, chao. Un abrazo para todos. Gracias. Tanda de la radio y en 10 minutos estamos de vuelta para seguir compartiendo más pesca. Para comunicarte con AM850, la radio. Y seguimos pescando, pasó un ratito, que es rápido, que pasaron estos 10 minutos. Será que tenemos tanta información que, bueno, se nos va para rapidísimo. Escuchame, ¿quién está saludando, Hernán? Bueno, te comento. Estaba Darío Sabaneci por acá. También te mandaron saludos. Ya te digo quién era. Dame un segundito. Juan Manuel Cortés Aguante. Fox Náutica. Fox Náutica, sí, muy bien. Mañana tengo que estar con ellos. ¿Mañana vas para allá? Sí, vamos a charlar un poquito. Tienen unos productos. Vas a ver todo en el programa de televisión. ¿A qué hora vas mañana? 1 y media de la tarde. ¿Dónde queda este lugar? Ahí en la avenida Díaz Vélez. Y justo donde está Acceso Veste, ahí tienen el negocio ellos. La verdad que tienen unos productos de Scandinavian Kayak, accesorios y chalecos, y todo de primera línea. Y Scandinavia Kayak está haciendo muy buenos productos. Y la gente de Fox los representan de manera espectacular. Así que mañana vamos a estar charlando con ellos. Excelente. Bueno, al final hoy nos quedó pendiente por ir por el tintero. Vamos a hablar de lo que pasó el fin de semana, que me dijiste que habían sacado un cachorro y hasta ahí habíamos quedado. Rapidito, ¿cómo estuvo el concurso de Marisa? Muy lindo, como siempre. Juntó muchos alimentos también. La gente, familia, chicos, cadetes, mujeres, de todo. Mucho viento, lamentablemente. Pero bueno, la pesca se complicó el tema. El viento. El viento uno tiraba y el plomo se te volaba de izquierda a mano. ¿Y el domingo? El domingo yo no pude ir, pero por lo que pude ver había un poco de viento. Los chicos estuvieron en la federación también. Y la pesca muy tranqui, muy... 37 de frente había. 37 de frente. Sí, esto de frente era muy complicado. Sí, mucho. Eso el domingo y el sábado de 50. Bueno, y Lucas, ¿cómo va a estar el sábado para remar por los chicos el viento? Porque estamos volando, estamos con los vientos como locos. ¿Cómo andás, Lucas? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches, Román. Buenas noches a todo el equipo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el domingo, el domingo va a estar... Las condiciones climáticas van a ser apropiadas, un viento de tierra. No, va a haber una temperatura de 25 grados. Va a ser un día excepcional para que compartamos entre todos el evento solidario... Qué lindo. ...de arremar por los chicos el 17 de noviembre. Muy contentos. Hoy hay lluvia acá en Santa Clara. Pero bueno, hoy y mañana se esperan lluvias y el fin de semana va a estar aclarando. 0,5, 0,4 de ola. Ahora estamos chequeando con todos los programas de Wingurú, Windy, todos los programas apropiados... ...para que las condiciones sean óptimas y bueno. Está todo en marcha, chicos. ¿Sabe que yo miré por internet que estaban pidiendo que por favor la gente se anote... ...y que no vaya sin adotarse? Que dan requisitos de prefectura, de ustedes y del seguro. Explícame eso para que la gente no vaya y se encuentre con un martes 13. Para que tengan todo un poquito más organizado. Bueno, nosotros tenemos hoy una planilla online que es para que puedan enviar sus datos... ...a mi teléfono o al de Pablo o el mismo en la página Santa Clara Calla Teaching... ...que ahí volcamos todas las noticias minuto a minuto del evento. Pero de todas maneras va a haber una... ...hay un gaseo de inscripción, van a haber 7 personas inscribiendo ese mismo día. Es para que sea esto un poquito más resolutivo y la gente no tenga que esperar... ...que ya con su planilla completa puede ingresar. Yo te dejo... Bueno, están mis teléfonos para cualquiera que se quiera de los grupos de kayak en particular... ...o amigos pescadores porque quiero aclararles eso también. Esto no es nada más para kayakistas. Esto es abierto para todo el público. Organiza un grupo de kayak. Cualquiera que venga con un alimento no puede ser... ...con ganas de colaborar para los comedores y sobre todo para los chicos... ...está abierta la puerta para todo el mundo. Bueno... Mi teléfono, bueno, es 1127-51-2012... ...1127-51-2012 para que me puedan enviar mensajes y yo los... ...con personalmente. Bueno, Lucas, la verdad que como siempre tratamos desde nuestro lugar dar una mano. Bueno, hicimos el video, ¿viste las imágenes que me mandaste? Sí. Hicimos lo que viste ver, te lo mandé por Facebook. Sí, sí, lo vi extraordinario, Román. Extraordinario. Muy bien. En cualquier momentito ahora... ...yo el viernes, cuando ustedes están con el evento, nosotros nos vamos para Bahía San Blas... ...a pescar. A ver cómo está toda esa zona. Y, bueno, pero cuando volvemos, ya te comprometo que me voy a ir para allá, para Santa Clara... ...y nos vamos a hacer una pesca juntos ahí, que tenés una embarcación bárbara. Bueno, Román, yo quiero aprovechar el espacio para decirte que a cualquier oyente... ...o darle la modalidad que ustedes quieran, podés hacer un sorteo cuando quiera... ...para todos los oyentes del programa de una excursión gratis, ¿eh? Bueno. Excelente. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias. Lo vamos a sortear con gusto. La verdad que yo los quiero agradecer personalmente la difusión que le dieron al evento... ...y dar al grupo de personas maravillosas que son por sumarse al evento tan rápidamente... ...y tomar cartas en el asunto enseguida. Siempre lo vamos a hacer, cada vez que tengas algo para difundir, aunque sea personal tuyo... ...nosotros estamos porque nos gusta, somos comunicadores y la gente se tiene que enterar. Si se comparte, es mejor. Siempre digo lo mismo. Recordarle a la gente, traer alimentos no perecederos, cualquier utensilio de cocina... ...ropa para los chicos, todo lo que estén necesitando, que es bien recibido... ...y va a estar la gente de los comedores y se va a hacer la entrega ese mismo día. Excelente. Eso es muy importante. Las autoridades del Colegio 504 de Chicos Ciegos y Disminuidos Visuales de Mago y Plata... ...vendiendo ellos las rifas y se va a decir cuánto dinero se recaudó el mismo día del evento... ...y se van a hacer los sorteos de los kayaks. Bueno, decime las marcas de los kayaks para que Nobleza obliga que se están donando para los chicos. Dos kayaks Escualo, uno entregado por el amigo Hernández, Collera 1. Muy bien. Otro por Fiti, Juan Desnavío, que donó enseguida un kayak. Tenemos un carcú, todos nuevos a estrenar los kayaks, ¿eh? El carcú. El nuevo Marcelo de Atlantis Kayak. Muy bien. Y un kayak con doble motor del amigo Coco de Redfish. Bueno, muy bien. Coco de Redfish. Perfecto. Bueno, Lucas, te despedimos. ¿Cómo está la pesca? Bueno, vos sos pescador y sabes, rapidito, que hoy no pudimos hablar con Hernán de Collera 1. Decime vos, ¿cómo estuvo la pesca? Bueno, la pesca hoy estuvo... La variedad entró fuerte, la corvina hoy. Se dieron 4 o 5 piezas muy lindas de lindo tamaño. La pescadilla sigue puesta. Se mezclaron las... Se mezclaron... Se mezclaron la variedad, ¿viste? Porque se está dando muchísimo pez elefante, corvina. Se está dando el cazón. Bueno, el cazón con evolución. El gatuzo. Y la pesca ahí. Una linda variedad se está dando en Santa Clara. Bueno. Muy, muy linda variedad. Lucas, y si quieren hacer una pesca embarcada con vos, ¿a qué número te tienen que llamar? Al que acabo de pasar. Se pueden comunicar al 11 27 51 20 12. 11 27 51 20 12. Con carnada, equipo de pesca incluido. Asesoramiento para la gente que se mete por primera vez al mar. Se lo acompaño todo el tiempo con un marinero en el bote para asistirlos. Desarrollo, frigerio y un buen clima de pesca. Perfecto. Lucas, allá vamos a estar para el programa de televisión haciéndote una nota. Saludos, viejo. Y toda la mejor suerte para esos chicos para este fin de semana. Un abrazo grande para todos, Román. Muchísimas gracias. Éxito, Lucas. De nada. Chau, chau. Qué linda. Seat on top. Kayak Seat on top. Modelos HON y KEY. Accesorios tambuchos de prueba y popa. Modelos Soundrider. Entregas a todo el país sin cargo y 12 cuotas sin interés. Dirección, San Salvador, 9750 Mar del Plata. Teléfono, 0223-465-6100. Y el teléfono, 2235-2834-12. Cito on top. Los mejores kayak. ¿Estás pensando en contratar tu seguro? Llama a RMA de Adián Morelio. Autos y embarcaciones, lo mejor en el medio. Dirección, Juan Bautista Alberdi, 1288, Capital Federal. Teléfono, 4432-3500. Mail a morelio.rma.com.ar Sitio web www.rma.com.ar RMA Seguros de Morelio. Bueno, acá seguimos. La verdad, está saliendo muy bueno el programa. Muy buenos informes vamos teniendo. Les repito, el teléfono para los que se quieren anotar para el sorteo es el 11-61-13-2857. Ya llamó Marisa, dejó su DNI. Eduardo, que les manda saludos a vos y Martín. Otro Eduardo, que también dejó su DNI. Y por Facebook nos están viendo Claudio Villafani, que dice buenas tardes. Jorge Emiño Tomada, que dice buenas tardes a toda la mesa y saludos. Maximiliano Villena, Cholo Lemos. A ver. En realidad. Sí, Claudio Franchella, Eduardo Ríos, Gabriel Mancilla. Desde Uruguay nos están viendo. Margari Isabel Merele. Diego Silva, Ebet Verdier. Perdón si dije mal tu nombre. Escuchame, Uruguay es otro país. Y no importa, escuchame. Yo amo Uruguay. Está bien, pero yo tengo uno que me está escuchando desde más lejos. ¿Ah, sí? Sí, a mil kilómetros. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Y cómo me va a ir? Ya me falta poco, ya el sábado estoy con vos allá. No lo puedo creer. Ya estamos, Román, ya estamos. Ya estamos, ya estamos. No sabés cómo estoy. No te hace... ¿Cómo estás? ¿Cocárense? ¿Sí? ¿En serio? Hay una pesca espectacular. Recién acaban de llegar todos los clientes, bueno, de la playa, ¿viste? La gran mayoría se fueron en doble tracción hacia el Corvinero, hacia la zona del Faro, zona de Punta Rubia. Hicieron una pesca extraordinaria de Corvinas, Corvinas muy grandes, hasta de 5 kilos y medio, vi. En gran cantidad de pescados pescaron en la zona de Punta Rubia, salieron peces elefantes grandes, hasta de 4 kilos. Son los pescados más grandes que vi hasta ahora del año, ¿no? Mirá. De lo que va de la temporada. Yo creo. Y Daniel Jiménez estuvo en otra zona, tirándole al panzón y sacaron también, como 100 panzones, sacaron, armaron un dote. Hay una pesca impresionante. Y después acá en la bahía, donde llegamos en simple, que son 6 kilómetros hasta la doble tracción, diríamos, está más tranquila la pesca. Pero podés agarrar algún chucho, algún pez elefante, alguna pescadilla, salió burriqueta, pero no en gran cantidad. Diego, escúchame, ahí te mandé hoy, mirá que llevo varios kayak que acá nuestros auspiciantes nos están dando para que probemos y para... ¿Te animás? ¿A andar en kayak? Sí. Me encanta andar. Y bueno, escúchame, si vamos al Corbinero en kayak... Pero ahí es medio, no sé, es más difícil. No, no es difícil. Entrás conmigo no es difícil. Olvidate, vamos a ir al Corbinero con los kayak, vamos con Martín. Estaría buenísimo. Con Martín. Bueno, listo, ya está. A mí me encanta. En casa acá andamos bastante. Hecho, ya está hecho. Vamos a pescar corbinas esas de 4 kilos, 3 kilos, pero de arriba de casa. Están enormes, están enormes las corbinas. Es el momento donde pasan que son grandes. Qué alegría que me das. O sea, el problema es que de acá al viernes no voy a dormir. Bueno, ojalá que el clima, andar rezando y mirando el buen gurú a ver cómo viene el clima. Y el clima es todo. Está medio complicado. De repente tenemos un clima favorable y el pescado está... Cambio el viento y se va todo, ¿viste? Así que hay que estar atento. Ah, y el viento va a estar medio... El viento no más de 25 kilómetros, pero bueno... Pero del sur no tiene que venir, por ejemplo. Por ejemplo. Si hay viento sur, hay... Por ejemplo, de San Blas de la Bahía. Se llena de pescadillas. Y si cambia al noroeste... Es muy bueno para la zona de Punta Rubia, el faro, por dinero. Bueno, lo vamos a tener en cuenta. Ya decidimos, una vez que yo esté allá, ahí decidimos qué hacemos. Por último, una última pregunta. Para la gente que le gusta ir embarcada, que justo coincido con un contingente que va para allá, que van muchos amigos de la línea 60 de acá de Colectivo. Para el lado del... ¿Tenés datos del lado del Canal Culebra? ¿Si tenés qué? Si tenés algún dato del Canal Culebra. De Canal Culebra. El Canal Culebra todavía no es el fuerte, porque recién está entrando la Corvina en toda la zona de afuera, en el mar. Todavía no se mete. Se está recién empezando a meter y el fuerte es a partir del 15 de diciembre. En el Corvinero. Perdón, en el Culebra, me equivoqué. En el Culebra. El Cazón está de Culebra. Lo que está fuerte, lo que está bastante fuerte es el Cazón. Claro. ¿Si? El Cazón está un poquito antes que la Corvina. Muy bien. Así que bueno. Sí, perfecto. Eso, los datos bárbaros, la gente que quiera ir... En cardúmenes grandes, ¿no? No para ir y tener tres piques. No, tenés en una lancha en el Culebra, en la segunda semana de noviembre, tenés capaz que 80 piques, 100 piques. De Cazones. Errás. Errás mucho, errás. Se erran mucho, ¿viste, piques? Pero sí, se pestan y se devuelven, lógicamente, ¿no? Bueno, acá sabés que Hernán te va a hacer una pregunta, porque él está con el tema costos, es el contador de nuestro programa. Bueno, ¿cómo andás, Lucas? No, Diego. Perdóname, Diego. Lucas fue al canteo. Sí, Diego, Diego. Buenas noches, Diego. ¿Cómo te vas, todo bien? Sí. Es lindo escucharte, ¿eh? Gracias por toda la información que nos estás dando. Hola. Hola, sí, ¿me escuchás bien? Bueno, ahora sí, a ver. Te decía, Diego, gracias por la información que nos estás dando de tan lejos, ¿no? Supongamos que yo quiero ir o algún oyente quiere ir para esos lados, ¿cuánto sale una excursión tuya? Al Culebra, él pregunta. El precio. Él quiere saber el precio más o menos en cuánto está una embarcada al Culebra. Vos sabés que no estoy en el tema de precios, porque yo no soy el guía de lanzas. Yo llevo gente a una laguna nomás de costa. Sí. Pero no tengo embarcación. El que tiene la embarcación es mi hermano, que él aburamos en equipo, ¿no? Más vale. Pero más o menos, para que la gente tenga una idea. Pero no sé bien los precios. Ajá. Pero no sé bien los precios. Bueno, no importa. Para el próximo. Te lo debo, te lo debo. No, no te preocupes. Está arriba de 3.000 pesos, ¿eh? Está bien. Muy bien. No te preocupes. Porque son 80 kilómetros que saltan al Culebra. Y di vuelta. 80 y di, 80 de vuelta. Es una excursión. Y pesca segura. Pero es lejos. Por eso es cara. Dieguito, te mando un abrazo y te llamo el jueves y así te aviso. Y bueno, el sábado a la madrugada nos estamos dando un abrazo, querido. Bueno, esperemos que sí. ¿Se queda bien? Tempranito. ¿Voy a tener la suerte de cruzarlo a Daniel o se vuelve? ¿Quién, Daniel? Sí, Jiménez. Y Daniel, sí, capaz que se está volviendo justo en esos días. Capaz, suerte, se queda un par de días más. Bueno, decíle que se quede así y lo cruzamos. Bueno, dale. Abrazo. Es buenísimo porque él siempre le invoca bien. ¿Dónde ir? Es un capo, Daniel. Y la conoce muy bien. Diego, un abrazo. Nos estamos viendo el fin de semana. Bueno, un saludo para todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Bueno, como siempre, un genio, Diego. Se está pescando muy bien en San Blas. Esa es la realidad. Se viene pescando muy bien hace rato. Vamos a hacer un cortecito, tres, y ya volvemos y seguimos con más pique. Mundo Kayak, para tus mejores aventuras con la pesca y la naturaleza. Mundo Kayak te ofrece gran variedad de todas las marcas. Ellos se encuentran en Munro, Vicente López, Face, Mundo Kayak Comunidad, sitio web mundocayak.com.ar, teléfonos 11-5349-7292 y 4756-0296. Envíos a todo el país. Mundo Kayak. Fox Náutica. Vendedor oficial de Escandinavian Kayak. Kayak para una, dos y tres personas. Ventas por mayor y menor. Todos los accesorios para tu Kayak, salvavidas, remos, anclas, haciendo. Avenida Díaz Vélez, 790 Villa Sarmiento, de su dirección. Y el teléfono es 11-3205-1853. Y como la atención es personalizada, llámalo, concreta con ellos una cita, y te llevas todo lo que buscas para tu mejor pesca. Acordate, Fox Náutica de Agustín Cortés y Juan Manuel Cortés. Navío Kayak de Voto. Representante oficial de Navío Kayak. Todas las líneas de Navío Kayak y los mejores accesorios para hacer de tu pesca el mejor momento. Cañas, reels, bolsas, estancas, fondeo, insumo flunder y nuevo milenio. Atención personalizada. Llámalo al teléfono 11-6795-6363. Instagram Navío Kayak de Voto. Face Navío Kayak de Voto. Mail Navío Kayak de Voto. Envíos a todo el país. Bueno, queremos ir saludando a la gente que está prendida. Eduardo Ríos está saludando. Hoy Marita Ortega nos mira desde casa. Hoy no la tenemos acá, a Marita. Saludos, Marí. Juan Antonio Pastorino nos está saludando. Abrazo. Juan Manuel Cortés. Bueno, Eduardo Mateos. Omar Barcos. Toda la gente que está prendida al programa. Walter Barbosa. Maximiliano Luis Enríquez Vega. Me parece que es familiar de la muchacha. Jorge Esteban Rojas. Seba Rodríguez. Pablo Abranes. Alejandro Abrán. Toda gente que nos está mandando la mejor onda para la pesca. Chicos, empezamos a decirle a la gente a dónde puede ir a pescar este fin de semana con respecto a cómo estuvo el fin de semana pasado. ¿Quién empieza? ¿Marcelo? Dale, Marcelo. Espera, tiene forma de puente en la postrera. Se está dando carpa de chicas medianas. Pero la gente no sabe dónde queda la postrera. En Lezama. En Lezama. Muy bien. Bagles Lagunero. De buen tamaño. Se dio traerías chicas. Tengan cuidado con los tamaños y las medidas porque estamos en Veda. Bien. Gorge. Acá en el Río Salado se están saliendo carpas de buen tamaño. Bagles Lagunero. Moncholo. Porteñitos. Tarariras. Con días de calor. Después Ernestina en Roque Pérez. Carpas de medianas a grande. Bagres Lagunero. Tarariras. Mediana a grande. Después Puente El Silencio. Esto queda en Montegrande. En Montes, quiero decir. Mucha carpa. Mediana. Bagres. Puente La Pasarela. Esto queda en Roque Pérez. Carpa. Bagres de buen tamaño. Hernán. Bueno, por la zona de Martínez. ¿Sí? Paranay y el Río. Sí. Es hermoso. Calculo que conocés. Nomás, en ahí. Sí, aparte cerca. Es cerquita, lindo. Para cambiar un poco de la costanera, algo más cerquita. Toma unos mates. Toma unos mates. Linda sombra. Enseñame a los chicos. Enseñame a los chicos. Va a ser un lindo momento. Muy bien. Muy buena. Esta semana pasada, muy buenas bogas de 3 a 4 kilos. Siempre con filé de boga también. Lindo doradillos. De 2 kilitos, 3. Mucho. No se puede pedir. Pero bueno. Todo con carnada, el doradillo, carnada amarillana. Sí. La colita de bagre. Después, como siempre, los malecones, siguen saliendo muy buenas bogas. También con filé de boga esto. Puente de Zárate. Segundo puente. Todos los campings, regular. Alguna boguita, algún chiquitaje de bagre. Ahí estuvo. Estuvo muy bueno, digamos. Y general Lavalle, con la negra, sigue a full. A pleno, ¿eh? Embarcado. Con la gente ahí de Gómez, que tienen ahí en la puerta, te llevan a pescar. Embarcado. Y bueno, a la famosa isla, las cañitas, que está más o menos a una hora de navegación. Siempre con marea crecida y con cangrejos, se están dando muy buenos. Se están dando muy buenos. Rubias y negras. Sí, sí, sí. De las dos. En varios lados apareció la negra. Bueno. Ana. Yo me voy al mar. Dale. Como siempre, mi amado mar. Empezamos por el mar chiquita. Embarcado sale mucha pescadilla. La corvina, gatuzo, algunos peces elefantes están saliendo. Pespalo. Y bancos de anchoa. Hay muchísimos bancos de anchoa. Después, algunos balnearios, como Balneario Pehuenco. Por ejemplo, corvinas grandes están dando. Hasta cuatro hilos. Qué lindo. Gatuzos, sí. Muy lindo. Palometas. La carnada que están usando, normalmente, está haciendo el anchoa y el camarón. Y el langostino. El langostino peladito, sin cabeza, sin colita. Ese están dando muy bien. Más que el sanguchito. Directamente están pescando con eso. Santa Teresita. La corvina rubia. Y apareció la brótola. Así que al que le gusta la brótola, por allá la van a poner. A mucha gente. Sí, es muy linda pesada. Sí, sí, sí. Pero gastronómicamente, más que nada. Sí, pero es linda la pesca. Yo soy de las pescadoras deportivas. Yo lo que agarro, lo devuelvo. Así que para mí, lo que me gusta es esa lucha que te da el animal. Bueno, seguimos por Faro, Querandí. Están saliendo Bacota. Sí. Y de muy buenos portes. Ajá. Este, con Magú o Liza de Costa. Magú. O Liza de Costa. Magú. Era Mister Magú. Magú, era Mister Magú. Alguna vez me iba a mandar. A ver, estoy chico, pero bueno. ¿Qué te vamos a hacer? Soy así. Ahora que te de Bacota, soy así. Ahora que te de Bacota, soy así. Vi un videíto, que mira, después se me escapó, pero para el próximo lo voy a traer, que están sacando a estos chicos, van, pescan estas bestias, y le ponen un pinchazo. No, si no, lo que pasa es que es una caravana, porque están en vía de extinción. Entonces, lo siguen, por ejemplo, lo marcan y lo sueltan. Y entonces después, capaz que, no sé, vos lo sacaste en Mar del Plata, y después lo que vas avisando, van avisando, lo que andan, claro. Lo hacen con el dorado acá en el Paraná. Lo están haciendo con el dorado, lo están haciendo con el surubí. Justo se me fue. Para saber el ciclo. Exactamente. Para saber el ciclo. Muy bien, ¿no? Muy lindo. Con varias especies se están haciendo por el tema, justamente, del peligro de extinción en muchas especies. Con el surubí lo tendrían que hacer. Con el surubí, y tenían la idea de hacerlo también con el surubí. Más que con cualquier otra especie. Sí, sí, sí. Va, digo yo, de mi humilde opinión. Sí, sí, sí. Bueno, ahí, ahora me decís lo que más te queda. Dale. Bueno, yo tengo información de San Pedro. Cualquier persona que vea que hay una excursión a San Pedro, que se suba. Está en su mejor momento. Tararira, muy buen porte. Por ejemplo, ahora la gente del club de pesca calaza va para ese lugar. Y San Pedro es muy selectivo. O sea, San Pedro se pesca bien si vas con gente que conoce el lugar. Tenés que subirte con una lancha con un guía, que te lleva a una de esas tantas lagunas que hay, y vas a pescar tararira con artificiales, y vas a hacer una pesca excelente. Después tenemos un lugar, dentro de todo, relativamente cerca. Hay mucha gente que está acostumbrada a ir a los azárate, brazo largo. Bueno, hay... Por una cuestión de comodidad. Claro. Por familia. Claro, pero si vos te estirás 45 kilómetros más, llegás a Ceiba. Sí. Ahí se divide la ruta 12 de la 14. Seguí por la 14 hasta el kilómetro 16. Cruza un puente ahí que se llama Arroyo Ñancay. 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 Antes de cruzar el arroyo hay una antena gigante. Doblas a la derecha, bajás camino de tierra, tenés 17 kilómetros hasta un paraje. En Paraje Alberto. Sí. Bueno, y ahí se hace como una unión de tres ríos, el Ñancay, con un afluente. Y hay muy, pero muy buena pesca. De piel y salen bogas y algunos doradillos y tararía muchísima. Es un muy buen lugar para ir con los chicos porque es amplio y no hay peligro. Se puede acampar ahí. También, sí, se puede acampar. No hay comodidades. Baños, luchas. Es un lugar, hay dos o tres puesteros, te venden hielo, alguna gaseosa, no más que eso. Y carnada. Pero es un lugar que después del Ñancay desemboca ya al río Uruguay. Esto está pasando para Anacito, para los que son adentos. Muy, muy lindo lugar para pesca. La verdad que es un lindo lugar. Estuve el viernes con la gente del Club de Pesca Bursacos. Ellos tienen ahí en Colón unas 10 cabañas, el Club de Pesca, y con salida al río Uruguay. Eso me interesa a mí. Bueno, esa gente tiene la salida al río, no tiene lanchas. Pero podés pescar de costa. Vos estás en tu cabaña, salís de la cabaña, caminás unos 80 metros hasta el río y tenés muy buena pesca de boba y de piel. Bagre, Patí. ¿Eso me va a interesar a mí para ir con mi familia? Para enero, febrero. Con Luis te voy a hacer el presidente del Club de Pesca. 25 de mayo, Chivilcoy y Salarillo. Toda esa zona, charco de agua que veas, lleno de tararira y de muy buen porte. En todos lados se está pescando. Después tenemos... Laguna Las Mulas. Sí. Y la laguna Indio Muerto, que son tres espejos. Indio Muerto. Embarcado, hay muy buena carpa y muy buena tararira en esa zona. Y algún que otro bagre también. Después tenemos la parte del Retamar, acá atrás de Navarro. Sí. Bueno, hay un lugar que le dicen el Retamar, que es donde viene bajando el río Salado. Muy buenas carpas, pescando de costa, tirando lejos. Después tenemos Laguna La Tablilla y el puente La Horqueta. Bueno, se fue el pejerrey, pero quedó mucha carpa en esa zona. No grandes, pero mucha cantidad. Carpitas de dos kilos para los chicos, siempre pienso en la gente que le gusta ir a pescar de costa. Que van en familia. Que van en familia y que quieren que los chicos empiecen con la pesca. Para que se inician en la pesca. Exactamente. Así que bueno, tenemos a Marcelo Valdés que tiene más informes con el tema de Berizo. Sí, mirá, todo lo que viene a ser la zona de Berizo, lo que viene a ser Puntalar, la Reserva, la Coluna 88. Se está dando todavía pejerrey, porque ahí la gente le gusta pescar pejerrey. Pero ya ha empezado a entrar la piraña, hay muchos descarnadores y eso influye mucho en la pesca. Sí. Bueno. Sí, descarnadores en todos lados. En todos lados está. Lo que fue este domingo, en costanera fue terrible. Bueno, tenemos lisas en el Canal 9, Arroyo El Chancho y Arroyo Camarones. Se está pescando en el Arroyo Camarones, se está pescando muy buena lisa. No levantó, todavía no está de flote. Está de fondo, con el anzuelo al lado del plomo y con corazón coloreado. Se está pescando muy bien. Y si no, con la lombriz que vende nuestro amigo Héctor, la californiana. Con esas dos carnadas se está pescando muy bien en esa laguna. Hay lagunas que siguen manteniendo el nivel de pejerrey. Como por ejemplo, la Salada Grande María, Chacicó, la de la Zoraida, que está ahí en Santa Fe, en Villa Cañás, el Cuero de Zorro y el Hinojo Chico. No el Grande, el Hinojo Chico y de Costa. Se están pescando pejerrey, siguen rindiendo muy bien. Fueron lagunas que hicieron punta de lanza durante toda la temporada. Y se pescó, pero muy, muy bien. Y se sigue sosteniendo la pesca de pejerrey en esas lagunas. Después tenemos con el kayak fishing. ¿Sabes dónde se está pescando bien? Si tenés ganas de remar, tenés un kayak y querés sacar de flote buena tararira, con plop, carnada todavía porque no hizo mucho calor y no está activa, porque tiene mucha vegetación. Y mucho alimento. Claro, y son lagunas que le cuesta levantar temperatura porque tiene mucha vegetación arriba, la gamba rusa. Entonces le hace sombra y abajo el agua todavía no llega a calentar. Pero con carnada y haciendo ruido, con plop, molestándolas un poco, laguna el burro y laguna el monasterio. 120 kilómetros. En los dos casos son muy parecidas a la caqueta del Winkool. Se está pescando muy bien. Es un lindo lugar, la gente puede llevar, porque los dos lugares tienen muy buenos recreos, con juego para los chicos. Entonces vos podés ir con tu familia, dejar a tu mujer con los chicos que jueguen y vos entrar con el kayak si es que posees uno, a poder remar un rato y sacar tararillas de ese porte. Analia, ¿te quedó algo más del mar? ¿Querés sacar salmones? Salmones, por supuesto. Salmones están saliendo y melos. En la laguna, en aguas verdes. Aguas verdes, laguna, diga laguna. Salmón en la laguna me muero. En aguas verdes están saliendo y muy lindos. ¿Qué día? Ya estamos yendo todos. ¿Qué día que tiene mi amiga? Sí, tengo un día. Muy lindos besugos. Hasta un kilito están saliendo. Así que que les guste la pesca del salmón, que es una pesca muy, muy bonita. Se tienen que ir para aquellos lados. En Montehermoso están saliendo chuchos, bastante importantes. Pespalo, corvina, obviamente, y la pescadilla que está en absolutamente toda la costa. Toda la costa. ¿Quieren tener mucha actividad de dorado? Corvina negra, ¿querés saber dónde? Ah, a ver. ¿Dónde puede ser corvina negra? Y Canal 15, por ejemplo, también. No, en Uruguay. En Uruguay. A ver, con Uruguay. En Uruguay. Las mejores corvinas negras pueden ser acá allá. Esa es en la barra del mandonado. ¿Pero qué tenés en Uruguay vos? Todos los programas le mandás a Uruguay. Porque es un lugar que me gusta. ¿Tenés a Grecharrúa? No, no, no. El papá de mi hija es de allá. Y bueno, es un muy lindo lugar para los pesqueros y muy familiar también. Bueno, tenemos tres. Así nos acomodamos. Repasamos lo último y hablamos con Héctor y vamos cerrando el programa. De Doctor. Pescas embarcado en el Delta Río de la Plata, Playa Hondo, Isla Martín García. ¿Buscas salir con amigos? El guía de pesca Julio te brinda el mejor servicio con una embarcación Bader que cuenta con cerramiento y baño y la posibilidad de cocinar a bordo. ¿Y si te olvidás el equipo? Julio te lo presta. El servicio incluye desayuno y carnada. Comunicate al 15-5751-5776 y 4-502-8612. Fanpage guía de pesca de Doctor. O directamente al Face de Julio Alberto Alquesar. Carnadas Alejandro Bello. ¿Las mejores carnadas para todas tus pescas? Te las vende Alejandro Bello. Él tiene la super masa de la ribera, salamines, lombrices, carnada blanca, todo para que tu pesca sea perfecta. Dirección, Avenida Cervante y Calle 26 Bis, frente a La Pajarera. Teléfono, 11-22-58-53-39. Acordate, las mejores carnadas son las de Alejandro Bello, de Rivera de Quilmes. Separación de Riles, Carlos Andrés Giannini. Para todos aquellos riles frontales que no los podés usar porque ya están viejitos o algo les falla, Carlos Andrés Giannini los repara y los volvés a llenar de escamas. Teléfono, 15-68-04-99-37. Carlos Andrés Giannini, las mejores reparaciones en riles frontales. Deje armado de cañas. Las mejores reparaciones en todo tipo de cañas. Empuñaduras en corcho natural. Usa materiales importados. Pinturas laqueados, resinados y empatillados. Y lo mejor, hace fantasías en corcho de hilados. Comunicate con Damián al 11-38-11-28-96. Face, Damián Jiménez. Acordate, deje armado de cañas. Damián al 11-38-11-28-96. Mirá el tema que le pusiste a tu amiga para salir al aire. ¿Viste lo que le puse? Que tiene toda la onda ella. Toda la onda. Te está reivindicando. ¿Viste? Muy bueno. Hoy tuve un día complejo. Perdón. ¿Así que es de las mías, kayaquista, Moni? Es kayaquista. Es kayaquista y no sabés qué kayaquista qué es. Bueno, bueno. Vamos a charlar un ratito de eso, entonces. Hola, Moni. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bien, todo bien. Román Estallo te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Román? Bien. Un gusto en conocerte. Te hablamos, Misachi. Y, bueno, un saludo para toda la mesa. De kayaquista. Gracias por llamar. De kayaquista a kayaquista estamos hablando. Ah, no me digas. Y, claro. Bien. ¿Dónde vivís vos? ¿De dónde sos? Bueno, yo soy de Capital, de Buenos Aires. Y, bueno, en este momento estoy en Mar del Plata. Ah. Es gente que vine para el evento en Santa Clara el 17 de noviembre. Por supuesto, presidente. Nada. Vine para tratar de entrar al mar unos días antes, pero, bueno, acá el tiempo todavía no pinta lindo. Escuchame, Moni. Recién hablamos con Luca, uno de los organizadores. Y, bueno, dijo que las condiciones para el domingo aparentemente eran propicias porque iba a haber viento de costa y en la parte de ahí del morro iban a marcar la cancha unos 300 metros como para que el evento se pueda realizar. Bien. 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 Así que... Y a mí me encanta, me gusta mucho. No es una recreación, ¿sí? Yo lo tomo como un deporte, ¿sí? Es una actividad que, como te dije antes, completa. Tenés que tener conocimiento y disfrutar. A eso le sumás la pesca, obviamente. Es lo ideal, ¿sí? Y, sí, fundamental. Moni, ¿cómo te metiste en calla? En calla y en el mar siendo mujer entre todos los hombres. Ah, ya poco. Y te metas, como lo dicen a veces a nosotras, ¡qué loca esa mina! Mirá, comencé con amigos y de a poco. Hace mucho que yo remo en calla y después incorporamos la pesca. Pero en el mar, hace más o menos seis años que comencé a descubrir todo este tema del mar y la pesca, ¿no? Pero bueno, al principio, sí, es como que uno... parece como que es una actividad precisa, que era como una actividad masculina. Pero no, después se fueron incorporando mujeres. Ahora veo que hay más cantidad de mujeres que pescan de costa también. Y en calla, en lagunas, en ríos, y algunas también se animan a entrar al mar. Así que está bueno que se vayan sumando y se vayan incorporando, ¿no? Moni, Moni, te hago una consulta. ¿Qué calla que estás usando? ¿Qué calla estoy usando? Yo estoy usando, si está en top, el modelo Sunrider. Ajá. Sí. Por el momento, estoy con él hace años que lo probé. Pero como siempre digo, ¿no? Que creo que cada calla tiene su lado fuerte, su lado débil, ¿no? Y que cada uno tiene que probarlo y de acuerdo a su contextura física y cómo se siente, ¿no? Lo tiene que ir incorporando, ¿sí? Me tendría que animar a meterme en kayak en mar, entonces. No me queda otra, ¿eh? Pero ya vamos a ir ahora, cuando vuelvo de San Blas. Mirá, yo ahora me voy a San Blas, Moni, el viernes. Vamos por un trailer, llevamos 4 o 5 kayak y vamos a pescar todo San Blas en kayak, el corbinero. Están saliendo corbinas de 4 o 5 kilos. Yo quiero a ver si vos le podés más o menos resumir lo que se siente pescar con un equipo liviano, como pescamos en el kayak, con un plomito de 40 gramos, con dos anzuelitos, una anchoita, y cuando se te prende una corbina de un kilo y medio nada más. ¿Qué pasa? Sí. Una tremenda emoción. Porque estás ahí, ¿no? Claro. Yo no sé, a mí, yo me divierto, ¿no? La verdad que lo disfruto mucho. Pero cuando son los videos que estoy ahí... Moni, cuando se te entierra toda la caña dentro del agua, hasta casi el ril, porque siguen cabeceando para abajo y no los puede aguantar, te obligan a pensar. Yo le decía a Analia, es una pesca que hay veces que te obliga a pensar arriba de kayak. Sí. Sí, 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 sí. Es cierto. Tal cual. Pero, a ver, si te entendí, ¿no? ¿Qué es lo que expresa? O sea, qué emoción, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa cuando viene el pique, ¿no? ¿Me estás preguntando eso? Sí, claro, claro. Cuando uno clava una corvina, por ejemplo, lo que yo le explico a la gente, o sea, nosotros como kayakistas estamos sentados como si fuera arriba de una silla, arriba del agua, y lo único que vos tenés para hacer fuerza son los dos antebrazos. Porque es muy distinto una embarcación donde vos tenés todo el cuerpo, más la subida y la bajada de la ola de toda una embarcación de seis metros, por ejemplo. Claro, tal cual. Sí, 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 te entiendo. Mirá, uno está sentado, disfrutando, tranquilo, y te digo más, la vez pasada, no hace mucho tiempo, había llegado unas chicas, un equipo de mate. ¿Qué? Sí, no, pero arriba del kayak, arriba del kayak, pero hemos visto gente que tiene ecosondas, GPS, lleva para comer, o sea, el kayak ya se ha transformado a veces hasta en una oficina, he ido a pescar con gente que atendía sus negocios por celular desde arriba del kayak. Pero escúchame, ¿qué mejor humor lo vas a atender a tu cliente si estás haciendo lo que te guste y relajado? Espectacular. Moni, escúchame, ya se nos va acabando, nos quedan diez minutitos, tenemos que vender, tenemos un amigo más para saludar, y escúchame, ¿te puedo comprometer? Si querés venir a la clínica de kayak, así hablamos un poquito juntos, más enfocándonos al tema seguridad, para que la gente del Club de Pesca, del Club de Pesca Caraza en este caso, nos pueda escuchar y ver si querés venir, después nos pasamos los teléfonos y te espero para charlar un ratito de kayak. Perfecto, perfecto, sí, 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 después pasame todos los datos, claro que sí, me sumo e invito también a la gente y lo vamos a difundir para que todos puedan participar, ¿no? Porque como te dije antes, es bueno que vayamos preparados y entrenados, ¿no? Y que le podamos transmitir a la gente nuestra emoción de lo que sentimos de pescar de arriba de un kayak. Por supuesto, totalmente. Moni, te mando, gracias por estos minutos que nos has brindado, la verdad que lo llevas en el alma, se nota, y ya nos vamos a ver muy prontito. Un beso grande y que pases linda estaría en Mar del Plata, y que el domingo remen por los chicos a full. Perfecto, muchísimas gracias chicos, gracias por llamar y nos vemos pronto. Gracias Moni. Chao, chao. Chao, hasta luego. La Cueva del Jabalí by Shop. Si buscás atención personalizada, comunícate con la Cueva del Jabalí. Tiene todas las marcas y las mejores opciones para tu pesca. Face, la Cueva del Jabalí by Shop. Instagram, la Cueva del Jabalí by Shop. Telefono 1140-93-7946. Acordate, los mejores equipos de Vice Spinning y Ultralight. Encontralos en la Cueva del Jabalí. Envíos a todo el país y entrega sin cargo al Gran Buenos Aires. Todo lo que necesitas lo encontrás en Sendero de Pesca. Líneas artesanales, anzuelos, plomadas, cañas, riles, todo para el pescador y sus mejores momentos con la naturaleza. Comunicate al 1135-75-3370. Face, Sendero de Pesca. Mail, senderodepesca.gmail.com. Envíos a todo el país. Acordate, Sendero de Pesca, la mejor opción para conseguir lo que necesitas. Reformas Magnéticas MC. Colocación de Monomag, balanceo, buje de velocidad. Todo para el rotativo y las mejores marcas. Instagram, MC Reformas Magnéticas. Teléfono, 11-4143-0903. Mail, mcrformasmagnéticas.gmail.com. Reformas Magnéticas MC. Héctor, buenas. ¿Cómo va, querido? Buenas noches. ¿Qué haces, Héctor? Buenas noches, Chucky. ¿Todo bien? Bien, contentos acá. Bueno, Héctor, rapidito, que sabemos que estás manejando. ¿Cómo viene el...? Estacioná, estacioná. Estacioná, por favor. Si sienten pum, fue esto. Chau, Chucky. Escuchame, ¿cómo está el tema del Parque de los Niños? ¿Cómo estuvo este fin de semana? Bueno, mirá, está muy bueno por el tema de los doradillos. Viste, lamentablemente hubo mucho viento, pero todavía el viento en otra sota se arrima los doradillos porque está lleno de chiquitaje. Está bonita chiquita, acá hay macarrones. Este, y bueno, está muy buena la pesca del doradillo. Todos tenemos algún pique en la calle, tenemos. Estamos agarrados, en la enterra, ¿no? Escuchame, vos. Esto, esto es la mayor novedad. Y hay algunos cuatro, cinco kilómetros de vuelta también. Escuchame, boga. La boga, vino a pun. Vino a pun. Hay días que se están, salen además medianas y grandes. Sí, que está mejor chiquitaje. ¿Y con qué lo están pejando? La jornada cambia de tamaño, viste. Porque antes, eran temporadas que eran todos chiquitajes, además. Pero ahora está bastante pesada. Algunos días están girando, pero de mediano. ¿Con qué lo están pejando? No, no muy buena la boga. ¿Con qué lo están pejando la boga? La boga, que está ahora, volvió a tomar canada blanca. Un grado generoso de cábalo. Y había inventado grandes. Y había inventado grandes, cábalo, viste, un pedazo. Ajá. Para inventar grandes. La boga rinda sacó diez en cuatro horas, lo tenía. Ajá. Y le digo, ¿qué? No es muy grande, pero hacerse. No, de nada, viste. Así se me ha inventado grandes. Bueno, le pongo árboles. Y que, esta era la mayoría ahora. Después era la mina y la masa. El dorado, ¿con qué está saliendo? El dorado está con, más que nada, con cabeza de boga. Había una boquita chiquita. ¿Y con los mojarrones, ¿le lo están sacando también? Con los mojarrones lo tuvieron suerte. ¿Lo tuvieron suerte? Con aire amarillo y con cabeza de boga, más que nada. Bien. Porque si bien es todo el mismo Río de la Plata, pero lo que he notado, que se pesca de una manera, por ejemplo, tiene su modalidad. El parque de los niños, que después lo usó lo mismo. En la Asociación Argentina de Pesca... En la Asociación Argentina estaba saliendo con mojarrones, por eso le pregunté. ¿Y cuánto hay? No, tenés mucho y salimos arriba. Y se pesca con una modalidad distinta. Sí, ¿sabés qué? Por ejemplo, yo la pregunta viene a la otra habitación y alguien pescó con maíz y en el parque no se usa. ¿Entendés? Y en el otro lado va al pelo. Bueno, claro. En el parque no se rindió. Perdón, Héctor. ¿Sabés cómo se está dando también con un alimento de gatito? El FIT32. Ah, sí. Con el FIT32 también se están dando. Que hasta el año pasado, ni por casualidad, y este año se están dando también con eso. Bueno, son todos datos que sirven. Bueno, Héctor, gracias por la comunicación. Como siempre, decinos dónde estás y las vías de comunicación para poder comprarte carnada. Bueno, yo estoy en un abierto en Machadero, de 5 de la mañana a 22. El sábado y domingo en el parque de los niños, de 8 a 15. Y mi teléfono, que se puede comunicar o dejar el mensaje en WhatsApp, es 11-68-88-33-9-7. Bueno, Héctor. Te mando un abrazo y nos estamos viendo, querido. Bueno, abrazo a ustedes y, bueno, tiran con el éxito. Dale, gracias. Chao, Héctor. Chao, Chiqui, abrazo. Chao, chao, bueno, amigo. Chao, chao. Bueno, la verdad que, bueno, ahí pasó otro amigo más. Qué programa completito que hemos tenido el día de hoy, ¿eh? Muy lindo. La verdad que de todo. Salió Tonini temprano, con sus actividades que tiene, ayudando a los chicos que lo necesitan. Lucas, acá nos está agradeciendo también por los medios. Remando con los chicos. Un saludo a la gente de Escollera 1, a Hernán Soto. Bueno, ya vamos el fin de semana para allá, para San Blas. Ya estás, ya estás ahí. Ya estás. Ya estás, armando todo el bolso. Sí. Bueno, la gente, The Doctor, que es The Doctor, que salió de Hace Pesca y salió de San Fernando. Y sabés qué, algo importante que tiene, que él nos lo dijo en la embarcación, tiene baño. Algo fundamental a veces cuando las mujeres nos embarcamos, está un tema y tiene baño en la embarcación. Eso es algo importante que, ¿sabés cómo me puse contenta cuando me lo dijo? ¿No le preguntás, tenía el baño cordobés? No, 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 no se lo pregunté. ¿Lo viste mal? Eso para ustedes, pero para nosotros una embarcación que tenga baño es algo buenísimo. Y aparte creo que tiene un servicio, tiene un servicio ahí. Sí, si no me equivoco, mira, va con carnada y con desayuno. Sí. El servicio de él. ¿Quieren ver lo que vamos a hacer ahí en San Blas? ¿Me gustaría ver todo lo que vamos a pescar? Todo. Bueno, andá suscribiéndote. Ciclis Pesca, El Pique y Ciclis Pesca. Ahí en YouTube, ahí vamos a empezar a hacer el programa de televisión. Vamos a hacer un video en formato televisivo. Bien. Lo vamos a poner en nuestro canal de YouTube. El Pique y Ciclis Pesca. Y ahí lo van a empezar a ver. Y si todo va bien y las órdenes nos ayudan, vamos a volver a la televisión a partir de marzo, abril del año que viene. Y vamos a seguir acá en AM850, que siempre nos abre las puertas y la estamos pasando muy, muy bien. Así que nos queda un minuto. Agradecimientos, hermanos. Saludos a quién? Saludos para todos los oyentes, ¿sí? Y bueno, pesca y devolución, dejar el lugar limpio siempre. Llegamos al lugar, encontramos un lugar limpio, dejamos todo limpio. Adalía. Mirá, hay un par de conexiones más. Andrea Hipólito, Alfredo Churrasquito González, Lucas que nos agradeció por el Face. Y por supuesto, educación, fundamental. Está limpio, como dice Hernán, lo dejas limpio. Y algo que tenemos que hacer todos es la devolución de las especies. Eso es fundamental para que sigan creciendo. Y hoy tenemos pez, mañana tenemos pez y nuestros hijos van a tener peces para seguir pescando. Y les enseñamos esta hermosa pasión. Bueno, mis agradecimientos son para nuestro productor, Martín López, que estuvo al pie del cañón. Nuestro operador técnico, Brian. Marita, que se quedó en casa y justo... Se quedó estudiando, me parece perfecto. Está cocinando. No, no, está estudiando. Está estudiando. El viernes tiene una parada, la última, la última, muy difícil. La mejor de las suertes, mi amor, te quiero mucho, te va a ir bien. Vos estás haciendo todo eso para irte a pescarme por eso. Por supuesto, ¿sabes cómo la estás remando? A mí me la hora está remando. El viernes rinde y le digo... Chao, mi amor. Te vas con las rosas y vos te fuiste con el kayak. Te dejo el programa el martes que viene. Dale. Gracias, chicos. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.